Hola, ¿alguna vez has abierto Unreal Engine y te has sentido completamente perdido? Yo sí. Y una de las cosas que intenté por primera vez es añadir un simple jugador a un nivel vacío. Y no pude, me frustré mucho. Vamos a abrir Unreal Engine. Y os voy a enseñar un par de cosas que a lo mejor os parecen útiles. Para crear un nivel desde cero. Le vamos a dar a Games. Y aquí nos salen una serie de opciones. Si cargamos First Person o Third, por ejemplo, es muy fácil porque ya tenemos una especie de escenario con el personaje configurado. Pero, ¿qué pasa si queremos poner un nivel en blanco? Como estábamos diciendo. Pues vamos a llamar esto, por ejemplo, Ejemplo Tutorial. Y ya que os lo explico a vosotros, también me acuerdo yo de las cosas. Y bueno, vamos a dejar esto en escritorio, en Blueprint y podemos dejarlo todo como está. Y le damos a crear. Os recomiendo que pongáis Unreal Engine en inglés. Esa es mi primera recomendación. ¿Por qué? Porque Unreal Engine ya de por sí es muy complejo. Entonces, tener que traducir las cosas que te enseñan para tener que pasarlas al castellano, pues, vamos, te pueden explotar las neuronas. Entonces, ven aquí a Edit y vamos a darle a Preferencias de Editor o, bueno, ya como se llame en castellano, da igual. Y le vamos a dar de todas las opciones a Región e Idioma y aquí te lo puedes cambiar a Inglés. Entonces, yo sé que has buscado un tutorial en castellano y que te gustaría que todo fuese en castellano, pero de verdad es una movida muy grande tener que traducirlo todo mentalmente cuando te enseñan algo en un tutorial o lo que sea. Bueno, ahora mismo, si tú le das a Play, en realidad, bueno, y haces clic, claro, dentro de la pantallita esta del juego, te puedes mover y eres una cámara, ¿vale? Entonces, bueno, aunque choques con el suelo, pero la cámara es como que tiene colisión de por sí. Bueno, lo que os decía, es muy importante entender algunas cosas, por ejemplo, que vas a necesitar abrir la ventana de World Settings. Yo la tenía abierta, pero pongamos que no la tienes abierta, porque Unreal es así, es decir, tienes que aprenderlo todo desde cero. Bueno, si le das a Window o Ventana o, bueno, como se llame, o Finestra, pues puedes abrir aquí World Settings, ¿vale? Window y World Settings. Lo vamos a abrir y se incorpora el solito ahí, ¿vale? Bueno, dentro de World Settings tienes Game Mode. Esto de Game Mode te va a parecer rarísimo si vienes, por ejemplo, de Unity o de Godot. El caso es que yo de pequeño jugaba a Unreal, no sé si tú jugabas a Unreal, estaba bastante chulo. Lo que yo no sabía es que Unreal había evolucionado en un super megamotor de juegos. El tema es que el Game Mode viene de Unreal de aquellos tiempos. Entonces, el Game Mode este, si dejamos aquí el ratón, nos dice que se comporta como un multijugador. Lo podemos utilizar para juegos multijugador, pero bueno, tú imagínate, si no sabemos poner un jugador, ponernos a hacer un juego multijugador. El tema está en que el de abajo, el Game Mode Base, es el juego, digamos, el modo de juego por defecto. Que sería el single player, digamos, ¿no? El de un solo jugador. Pero Unreal es tan liante, tan lioso, que si ahora quieres poner uno de esos personajes preconfigurados, tienes que darle aquí al Content Drawer, ¿vale? Al cajón este de contenido, o ahora ya no me acuerdo cómo se llamará en castellano. Le abres aquí, ¿vale? De acuerdo. Yo lo estoy dando muchas veces porque odio los tutoriales esos que van tan rápido que no ves dónde están haciendo clic. Y yo espero que veas claramente dónde estoy haciendo clic, ¿vale? Así que después del Content Drawer le damos a Add. A lo mejor voy un poco lento también, pero bueno, es que esto es muy... Y después de Add, ¿de acuerdo? Le he dado a Add, Add, ¿de acuerdo? Add... Le vamos a dar a Add Feature. Y veréis que os salen los, digamos, los personajes estos que tenemos por defecto, ¿vale? Vamos a empezar por añadir Top Down, para que veáis que podemos añadir los que queramos, ¿de acuerdo? De hecho, ya que estáis aquí, le podéis dar también a Third Person. Mira, First. Y cerramos. Muy bien. Ahora, solo para que lo sepas, dentro de tu Content Drawer, ahora tendrás una serie de contenido nuevo, ¿vale? Tienes el First Person, que habíamos dicho, con sus Blueprints. No hace falta que entremos ahora mucho en qué son los Blueprints, pero simplemente hay que sepas poner el jugador, ¿vale? Total, que nos hemos descargado Top Down, Third Person, ¿vale? Nos hemos descargado toda una serie de modos de juego. Si venimos aquí, a Game Mode Override, ¿vale? De acuerdo, estábamos en World Settings, acuérdate. Lo abrimos. El Game Mode Override. Y tenemos los modos de juego, ¿vale? Tenemos los modos de juego, que nos hemos bajado, hace nada. Si ponemos el Top Down, por ejemplo, y abrimos el Game Mode que hemos seleccionado, veréis que ya viene con un personaje por defecto. De acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, si vienes de Unity, estarás pensando, ah, vale, ahora tengo que irme al Content Drawer este, al Top Down, a Blueprints, y voy a poner mi personaje para que funcione. Si haces esto y le das a Play, a ver, lo que quiero enseñarte, claro, eh, espérate. Me ha salido mal lo que quería enseñaros. Quería simplemente deciros que no hace falta hacer eso, ¿vale? ¿Dónde lo he puesto? Al personaje. Es que lo he puesto ahí. Perdón. Perdón, vamos a acercarlo, ¿vale? A ver si consigo enseñaros que... Madre mía, qué tonto soy. A ver si consigo enseñaros lo que quería decir. Bueno, recapitulando. Hemos puesto desde el Content Drawer, el VP, ¿vale? El Blueprint del Top Down, ¿vale? Lo hemos puesto como si fuese Unity. Y entonces le damos a Play. Y dices, ¿por qué estoy yo y otra vez yo aquí? Pero que no funciona. O sea, otra copia de mí que no funciona, perdón. Le damos a Stop, ¿vale? Lo que quería deciros es que... Normalmente... Hay una cosa que se llama Player Start, ¿vale? Y tu jugador aparecerá ahí automáticamente spawneado, de alguna manera por decirlo, por el Game Mode este que hemos elegido. Entonces, si tú pones el Blueprint aquí en la pantalla, ese no funciona, porque ese no es el que spawnea y de alguna manera posee, porque se llama así en Unreal, ¿vale? poseer. Entonces, nada, este lo puedes... puedes darle aquí. Perdón, es que tengo mal la garganta. Entonces, este lo puedes borrar. ¿Vale? Puedes ir a la barra de búsqueda, buscarlo, y quitarlo del mundo. Aquí tienes los objetos que hay en el mundo. Entonces, pongamos que queremos ahora un jugador en primera persona. Vamos al Override, le damos a primera persona y ya está todo configurado para nosotros. No tenemos que hacer nada, en realidad. Le damos a Play y ya está. Ya tenemos un jugador... Si veis las manitas, somos un jugador... Este no tiene la pistola porque no la hemos puesto como en la que viene de demo, ¿no? Si le dais a Escape, también sirve para darle a Stop. Y luego, si le dais al... de tercera persona, pues aparecemos como un jugador de tercera persona y podéis saltar, poner vuestras plataformas y tal. Entonces, quería hacer este tutorial porque yo me acuerdo lo frustrante que era decir, vale, quiero poner un nivel desde cero vacío y... y poner el personaje que yo quiera, ¿no? Entonces, no sabía hacerlo y me parecía muy frustrante. Se me había olvidado decir que aparecéis en un mapa de mundo abierto, por decirlo de alguna manera. Si queréis una cosa más pequeña, le dais aquí a File o Archivo sería, ¿no? Un nuevo nivel, ¿vale? Y aquí tenéis uno que es vacío total que podéis poner vosotros las luces, las plataformas o el básico. ¿Vale? Le dais aquí, a Save Selected porque si no, nos va a dejar cambiar y este este es el nivel nuevo, vacío. Este lo debéis guardar, ¿de acuerdo? Y el que justo hemos acabado de guardar para que nos deje abrir otro nivel, pues ese lo podríais borrar, que era este de aquí, ¿de acuerdo? Es un poco lioso, ¿no? Pero bueno, Unreal hay que tomárselo de la siguiente manera. Tiene las tecnologías más potentes, pero a cambio es muy complejo y tienes que aprender todas las cosas así especiales que tiene Unreal. Entonces, espero que te haya servido este tutorial y bueno, espero hacer más si de verdad os ha servido. Un saludo.